Que nosotros estamos concluyendo un plan con el café a nivel nacional que incluye, incluso hemos traído técnicos extranjeros para que trabajen junto con nosotros, para usar las buenas prácticas que otros países que incluso son competencia nuestra en mercados internacionales van a venir. Tenemos un plan ya orquestado con la empresa procesadora del café, la industrializadora, tenemos un plan con el Ministerio de Agricultura, el Indocafé. Incluso además, quiero decirle que el presidente nos tiene apartados mil millones de pesos a tasa cero para el fomento del café, mejorar las plantaciones que hay, sembrar nuevas plantaciones, buscar variedades resistentes, de alto rendimiento también. Así que yo creo que es un objetivo del presidente Luis Abinader, del Ministerio de Agricultura y de todas las instituciones que estamos trabajando, la industria local también, que estamos trabajando para rescatar el café en la República Dominicana. Todos ustedes saben que nosotros éramos grandes exportadores de café y hoy somos importadores de café. y es un compromiso que tiene Luis Abinader y que tenemos nosotros para que el café vuelva a los tiempos buenos de esa actividad.